Cuando te conocí Me enamoré de ti Sabía que eras ajeno Y nada me importó Jamás pensé lo malo Que pueda suceder Cuando se entrega a fuego El hombre y la mujer Jamás podré olvidar Las noches que te amé Te entregaba mis besos Con desesperación Juntábamos los labios Sentíamos el calor Y aquí sobre mi pecho Latía tu corazón Yo sé que estoy pecando Por destruir tu hogar Todo lo que ha pasado No es fácil olvidar Pero ya no hay remedio De que se vuelve a hablar Jamás podré olvidar Las noches que te amé Te entregaba mis besos Con desesperación Juntábamos los labios Sentíamos el calor Aquí sobre mi pecho Latía tu corazón Yo sé que estoy pecando Por destruir tu hogar Todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado No es fácil olvidar Pero ya no hay remedio Te quise pues ni hablar Cuando te conocí Me enamoré de ti 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 Gracias.